Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos a mi humilde canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Resident Evil Archivez con Chris Redfield. Estamos aquí, bueno, no me acuerdo exactamente qué era lo que, ay, ay, ya me acordé. Primeramente, este vídeo ya lo intenté grabar y ya sé lo que va a pasar en los próximos 5 o 7 minutos. Y, graciosamente, no pude terminar este vídeo porque me había quedado sin batería de la cámara porque, o sea, no sé, está rara la batería. Primero me marcaba que tenía 75% y luego cuando pasó algo que tuve que dejar el vídeo y tuve que repetirlo. Luego cuando intenté volver a hacer el vídeo me di cuenta que tenía un 23% de la batería. O sea, y a partir del 15% ya la cámara ya se vuelve un poco, ya está a punto de morirse, ¿sí? Ya está a punto de apagarse la cámara, así que faltaría muy, pero muy poquito para que se hubiese acabado. Entonces, no sé qué rayos le está pasando a la batería de mi cámara, pero bueno. Recordando a dónde tenemos que ir, gente, vamos a ir hacia, ¿os acordáis que en el capítulo anterior hicimos el puzzle ese de los libros? Y en ese puzzle se nos había abierto una, había aparecido una puerta a la cual vamos a introducernos ahora ahí, en esa puerta, para poder continuar con la historia. Así que, Chris, abre la puerta y vamos a ver qué es lo que nos separa el destino, ¿sí? Espero que, o sea, lo más chistoso fue que, o sea, ya vais a ver lo que, es que no quiero hacer ningún mini spoiler. Espérense tres minutos y ya van a ver a qué me refiero. Que no quiero hacer ninguna especie de mini spoiler. Aunque, claro, obviamente que ya todos los que se pasaron, o me, o, los que se pasaron el juego, o que vieron mi serie con Jill Valentine, ya sabéis lo que nos espera ahorita, ¿verdad? Sí, ya, muchos ya, 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 ya saben lo que va a pasar. Pero igualmente para los que no habéis visto lo que va a pasar detrás de esa puerta, el spoiler viene ahorita. Bueno, ya no sería tanto spoiler, pero bueno, veamos qué pasa. Vale, tenemos, ahí está la planta, ¿os acuerdas de la planta 42 que hemos estado escuchando hablar mucho en todo el juego? Pues mira, aquí ya tenemos a la planta 42. ¿Qué te parece? Una planta enorme, que tiene tentáculos. Vale, para matar a esta planta, para herir a esta planta hay que esperar a que su capullo se abra y ahí poder dispararle. Espérense en un momento que... Espérense gente, perdón por estos ruidos raros que vosotras estáis escuchando, pero lo que pasa es que en la tarde me agarró un poco, me resfería un poco, no sé por qué, y me quedé dormido. Me quedé dormido a partir de las 5 de la tarde, ahorita son las 8 de la noche, que estoy grabando esto. Espérate, vamos a agarrar la escopeta para acabar más rápido con esta cosa. Entonces gente, no sé qué me pasó. Corre, corre. Vale. No sé qué me pasó, simplemente tengo tapada la fosa nasal derecha, me desperté con la fosa nasal derecha, me desperté con la fosa derecha tapada, así que se me hace un poquito complicado. Tengo que respirar con mi fosa izquierda, pero igualmente me obstruye el paso del aire, o sea, me molesta el no poder respirar con la fosa derecha, me molesta bastante. Así que espero que no, ostras, cuidado, que no nos haga mucho daño, esperemos que el tener la fosa derecha tapada no afecte mucho al vídeo. Esperemos, esperemos que así sea gente, esperemos que su querido amigo Alex se recupere, esperemos que así sea, vale, corre, corre, corre Cris, me rayo en la vida de Cris. Corre, vamos. Me rayo en Cris, corre por el amor de tu madre, vale, corre recto Cris, corre recto aquí, vale. Vale, vale, ¿qué pasó? ¿Se va a morir? Vamos, ostras, eso. No sé qué rayos fue lo que le pasó a la planta, pero yo sigo corriendo porque parecía que ya se iba a acabar, pero no, esta planta sigue dando pelea, ¿sí? Cris, estos controles del demonio, no son tan buenos. A piezo que ya me acostumbré a jugar con estos controles, pero es que igualmente siguen siendo bien toscos. Vamos, 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 vamos. Vale, así como estoy haciendo es como hay que hacer, al menos es como yo lo pasé la primera vez que vine acá. Os juro que la primera vez que vine acá me morí un mogollón de veces. Creo que este fue el jefe que más, aquí fue donde más tuve que repetir el juego. Sí, aquí fue donde más veces morí, la primera vez que jugué este juego. Creo recordar. Ah, sí, gente, estaba diciendo que, oh, casi me pega. Estaba, ¿os acuerdas que dije que tuve que repetir el video? Que ya había intentado grabar este video y, lastimosamente, esta planta fue la que me mató. ¿Y por qué fue que me mató? Pues porque mientras estaba... Eh, rayo en todo. Mientras estaba grabando me llegó un mensaje importantísimo, ¿sí? Demasiado importante que creo que me desconcentré y me puse a pensar más en el mensaje que me llegó que en el juego mismo y creo que por eso fue lo que me mandó. Que algo también importante iba a decir acerca del canal. Esta planta sigue fastidiando. Cuidado. Gente, como ya comenté, no me acuerdo, creo que fue en un capítulo de Bully, de emisiones secundarias de Bully, que dije que... ¿Qué haces, Cris? ¿Qué haces? Cuidado. De emisiones secundarias de Bully que dije que iba a estar mucho, iba a estar con mucho más ocupado, gente. Me da rayo en todo. Vale, todavía aguanta. Iba a estar muy ocupado en estos días, de hecho, en estos dos meses iba a estar bastante ocupado porque iba a trabajar e iba a estudiar inglés y me... ¡Dios! ¡Qué estresante los controles! Como hoy voy a estar ocupado, entonces vamos a hacer como a la antigua. Ya no voy a poder... Ya no voy a poder subir los vídeos diarios. Un vídeo diario, sino que voy a subir como suele hacer normalmente antes. Tres vídeos semanales. ¿Sí? Lastimosamente así es. Y como ya sabéis que yo siempre... Cada... ¿Cómo decirlo? Siempre tengo una temporada de tres series de videojuegos. Entonces ahí se... A la semana subo tres series diferentes de tres diferentes videojuegos. Entonces, por lo tanto, tendríamos una serie... Perdón, un vídeo semanal de cada serie. ¿Sí? Sí, lastimosamente así pasa, pero... ¡Chris, qué miércoles estás haciendo! ¡Qué rayos estás haciendo! Entonces, así vamos a estar, gente. ¡No! Me rayo en todo. Estúpido, Chris. Quiere morir. Chris se quiere suicidar. Vale, no me puedo detener. ¡Ostras! Sí, yo sé que este jefe es... Más que nada es que hay que tener paciencia. No veo. Vale. Hay que tener paciencia con el control. Porque realmente estresa mucho. ¡Ay! ¡Se murió! Muy bien, gente. Lo hicimos. Y creo que se me estapó la nariz también. Creo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hacer... La recarga. ¿Qué estoy haciendo? No, ¿qué estoy haciendo? Acá. Combinar. Perfecto. Buenísimo, buenísimo, gente. Veamos qué hay acá. Que acá no vimos qué había. Vale, acá no sé qué rayos hay. No, no tengo idea. Muy bien. Entonces, vamos... Bajemos. Bajemos y vemos qué pasa. Ok. Yo recuerdo que esto no pasaba. No pasaba aquí en... En este recién Evil Archive. Aquí pasaba... Aquí pasaba... O sea... Algo más mataba a la planta. Pero... Pero no. Ok. Vamos a ver qué nos oculta la planta. Veamos qué hay aquí. Dice, tenemos llave de la mansión. Vale. Me imagino que es la última llave. Que esa creo... No me acuerdo que ya... Era la llave de... La llave de la armadura. Muy bien, gente. La última llave de la mansión. Ahora sí podemos volver a la mansión. Y... Muchos de vosotros ya sabréis que en la mansión nos esperan cosas... Eh, vale. La puerta no se puede abrir. Nos esperan cosas interesantes. Vamos ahí, Cris. Yo me... A ver. Es que si yo recuerdo que algo... Algo pasaba. Sí, yo creo que... Sí, mira. Mírala. Ahí está Rebeca. Me asustaste. ¿Estás bien? Sí. Pero... Pero... Richard... Él está... Él se ha ido. Lo siento, Rebeca. Se lo come un tiburón. Se lo come el bendito tiburón. Lo siento. Es mi culpa. Debería haber... Cuidado por él. He encontrado un tiburón farmacéutico. Creo que puedo llegar a algo de utilidad. Estaré ahí. Me alegra que estés bien. Me alegra que estés bien. Gracias, Rebeca. Y mire lo que tenemos aquí. Tenemos una planta, pero ya no tengo espacio en el inventario, gente. Y también, al parecer, me traje este bendito spray de gana. Me traje el spray por las puras. Bueno. Entonces, yo creo que ya podemos regresar a la mansión. Gente, cuando yo jugué con Chris Redfield, la planta la atrapaba a Chris. Y Chris estaba ahí atrapado con la planta. Y luego Rebeca no se escuchaba. Rebeca no se escuchaba gritar. Y preguntaba a Chris, ¿estás bien? Pero ella no podía entrar a la sala en la que estábamos. Ella escuchaba a través de la puerta de acá. Entonces, ella se movía, se movilizaba y venía aquí al laboratorio de acá. Venía de este laboratorio. Y ella sabe mezclar plantas medicinales. Entonces, ella mezclaba plantas medicinales y creaba una especie de veneno para matar a la planta 42. Y entonces, con Rebeca hacíamos todo eso. Y con Rebeca debíamos volver a la sala donde nos encontramos a los tiburones. Porque ahí había una sala. Perdón. Había una sala en la cual estaban las raíces de la planta 42. Entonces, Rebeca utilizaba ese químico que ella hacía en la planta. Que ella hacía ahí. Y le echaba las raíces. Y la planta... La planta... No me acuerdo si la planta nos soltaba o se moría. Pero bueno, nos librábamos de la planta y Rebeca era la que nos ayudaba. Pero bueno, al parecer ahorita ya no. Hey, Wesker. ¿Qué haces aquí? Chris. ¿Estás vivo? ¿Dónde está Jill? ¿Dónde estabas con ella? Sí, sé. No, no se perdió. Lo veo. Ya veo. De todas formas, debemos encontrar un camino de aquí antes de volver al zumbi. ¿Tienes sugerencias, Wesker? Deberíamos tener una mejor grip en la situación. Debe haber áreas todavía para explorar en esa otra mansión. Debo explorar esta área. Chris, quiero que los pruebas más de una vez. Y continúo mi investigación aquí. Claro que. Debemos seguir investigando la mansión. Vale, sí recuerdo un poco lo que explicaba Wesker. O sea, primero, estaban matando estas asquerosidades. Blah, blah, qué asco. Blah, qué asco. Y luego dice que hay que seguir explorando la mansión. En resumen, porque no me acuerdo muy bien lo que dice. Espérate, espérate. ¿Es la mía o está lloviendo por fuera? Bueno, esperemos que no. No está lloviendo mucho. Y ahora ya podemos pasar por este hueco porque ya no está la planta. El tanteco que nos agarraba ahí era de la planta 42, pero ya está muerta. Por fin la matamos a la muy hija de su mamá. Y ahora, ¿a dónde rayos tenemos que ir? Gente, vamos a guardar. Vamos a guardar. Es importantísimo guardar ahorita. Así que vamos ahí, Cris. Vamos. A ver, vamos a dejar este spray acá. Vamos a tomar una de estas. Porque quiero estar al tope de vida, ¿sí? Por si acaso cualquier cosa. Vale. Perfecto. Espérate que tenía más rollos para guardar más abajo. Vale, tenemos ocho. Y antes de... Quiero ver si es que acá nos sirve algo. Vale. No, acá no necesitamos nada. De hecho, tenemos demasiada curación para hacer Resident Evil 1. Yo recuerdo que siempre me moría. Al ver, la primera vez, uf, no tenía ninguna curación. Y con Cris pasaba muy, pero muy mal. Eso sí lo comentaba. Ah, sí, gente. Y como estaba diciendo, entonces vamos a tener tres capítulos, tres vídeos semanales. Y en el tiempo que tenga voy a... Un capítulo el viernes por la noche, otro capítulo el sábado por la noche y otro capítulo el domingo por la noche. Así es como voy a grabar. Y si es que tengo un poquito más de tiempo, en vez de subir un vídeo, voy a subir dos vídeos. ¿Sí? Entonces, a lo mucho tendríamos seis capítulos semanales. Pero igualmente lo normal va a ser un capítulo semanal. Perdón, tres capítulos... Tres vídeos semanales. Y como ya sabías que yo subo tres diferentes series cada cierta temporada, entonces tendríamos un vídeo, un vídeo de cada serie semanal. O a lo mucho dos vídeos de cada serie que subo, que esté en el canal semanal. Otra cosa es que también ya... Otra cosa buena es que también ya... Supuestamente ya por fin me pude conseguir el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 para la PC. No sé cómo instalarlo, gente, porque tengo... O sea, me pide poner eso de las ISOs y no sé qué cosa más. Y yo no sé cómo hacer eso. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo instalo. Este es Brad. Chris a Brad. ¿Me escuchas? Brad. ¡Demonios! Vale. Al parecer hay interferencia y no nos podemos comunicar con Prato. Bueno, gente. Entonces vamos a seguir. Vamos por aquí, Chris. Hay que volver a la querida mansión porque tenemos una nueva llave y eso significa que tenemos muchas puertas por abrir. ¡Ostras! Ese perro está vivo. Muérete. ¡Quita! No, tío, me rayo en la vida del perro. ¡Quita de aquí! A ver, esto es con pistolita. No gastemos balas tontamente de la... Balas de la escompeta. Estos son con pistolita. Vale, creo que ya estáis muertos, ¿verdad? Sí, parece que sí. Vale. Esa planta no la necesitamos. Por aquí todavía no hay que hacer nada porque esa cosa que está chispeando, electricidad, es para después, gente. Ya lo veréis. Y bueno, ahora sí podemos regresarnos por acá. ¡Ay, mire! Tenemos planta azul aquí. Pero ahora tampoco la necesitamos. Así que, vamos ahí, Chris. Vamos ahí. Perfecto. ¡Qué buena cinemática la del ascensor! ¿Qué más gente? Entonces, recordad. Podéis visitar mi canal que ahí tenemos... Vamos a tener... ¡Ostras! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chris! ¡Rápido! Antes de que las serpientes nos coman la cara. Eso. Ya sabéis que en mi canal, lo fundamental que vamos a tener en mi canal es Resident Evil Archive. Resident Evil en sí. Todos los juegos de Resident Evil. Así que, a los que os gusta Resident Evil, visitad mi canal. Estad atentos. También vamos a tener Silent Hill. Aunque como Silent Hill... Lo que pasa es que ya me compré. En el mismo lugar, ya volví a pedir Silent Hill. Pedí el Silent Hill HD Collection. Aquí no hay perros. HD Collection, pero me vino otra vez otro Silent Hill idéntico al que... O sea, yo intenté comprar el Silent Hill HD Collection, pero... Al parecer, el que hace los videos... O sea, es que hay dos personas por las cuales pasa el juego de Silent Hill hacia mí. El que descarga y hace todo lo que me en el disco y la chica que me vende. La chica que me vende ya me vendió otro Silent Hill, pero ella no sabe, obviamente. Entonces, me dio en el Silent Hill HD Collection que creía ella, en realidad me vino solamente el Silent Hill 1. Entonces le dije, no, que este no era, que le pide otra vez. Y bueno, me dijo que ya había pedido de nuevo y que supuestamente este es el verdadero Silent Hill HD Collection. Pero hay que ver, porque ya le compré como dos veces a la chica y no, no es el HD Collection. Y, oh, órale, tenemos full cosas aquí. No es el Silent Hill que yo quiero. Así que hay que ver qué pasa. Gente, ya no tengo espacio. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? También es... Tenemos muchos sprites. Vale, coge esto. No, no, no. Coge la granada. Ahí, eso es una granada. Coge la granada. Eso. Perfecto. Si veis, gente, y yo que me quería traer otro, un spray aquí a la mano. Pero veis que tenemos bastante... Es que es la dificultad, todo está en la dificultad. Está muy fácil. Me pregunto si podré subirle la dificultad. O yo creo que así nomás está bien, ¿sí? Para no sufrir tanto. Creo. Bueno, nos regresamos. Vamos a equiparnos con la escopeta. Vamos a hacer la recarga. Perfecto. Y ahora sí estamos listos para lo que se venga. Vamos ahí, gente. Perfecto. Esta ya de la mansión, no sé a dónde usarla. Bueno, ahí vamos a ir viendo dónde la vamos a utilizar. Vale, cinemática. Muy bien. Una especie de ser extraño o criatura está viendo, viniendo demasiado, demasiado rápido. Parece el hijo de Flash. Corre. Corre, Chris. ¡Ostras! Muérete. Muérete. Genial. Una nueva criatura. ¿Os acordáis de ellos? Los famosos hunters. Estos son los hunters, gente. Uno de los bichos más complicados de toda la saga del Resident Evil, ¿sí? Yo me acuerdo que la primera vez me mataron, ¿sí? Este hunter me mató, con Jill me mató. No, con Chris me mató y con Jill creo que también me mató. Pero igual prefiero no hablar mucho porque realmente al cruzar esta puerta también encontramos más hunters. Ahora ya no solamente está repleto de zombies en la mansión. Ahora se va a rellenar de hunters. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ostras! ¡Qué susto, maldito! Hijo de madre, qué susto. Vale. Lo bueno es que ese susto que me pegó el 22 hunter me estapó en la nariz derecha. Esperen. Ahora ya puedo respirar. Ya puedo respirar por la fosa nasal derecha, gente. Gracias a la hunter. Gracias, amigo. Bueno. Espérate. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí, íbamos a revisar la nueva llave. Perfecto. Creo que arriba, creo recordar que arriba había más hunters, así que combina y vamos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí arriba? ¿Hunter? No se escucha nadie. A ver, vemos. Vale, podemos ir a la puerta de la izquierda. Vamos a ir por el pasillo de la izquierda, cruzar la puerta. Porque ahí tenemos una habitación, al cruzar esa puerta tenemos una habitación en la cual hay una puerta a la cual no pudimos abrir. Así que vamos ahí. Y esta habitación se supone que aparece en rojo porque hay plantas, hay hierbas. Pero, a ver, ahora que recuerdo, estamos a full, a full de cosas en el inventario, creo yo. A ver, déjenme acordar para ver si es que encontrábamos algo. No, sí, estamos a full, gente. Debo dejar, por lo menos debo ir a dejar al baúl el spray. Y no sé, creo que también estamos repletos de armas. ¿Sí? No sé ustedes, pero... O sea, yo creo que sí. Vale, aquí yo recuerdo que cuando uno entraba aquí había dos hunters. Pero me imagino que por el nivel de dificultad, ahora solo pusieron uno. Creo que me estoy arrepentiendo de haber puesto en un modo fácil. Claro, una persona no común de corriente, este... Pone... Está arrepentida de poner en un modo difícil, pero en cambio yo estoy arrepentido de haber puesto en un modo fácil. Vamos a ir así nomás, gente. Vamos a ir así nomás. Y creo que aquí no hay mucha amenaza que encontremos aquí en el resto de la mansión. Al menos hasta donde vayamos a ir en estos 10 o 15 minutos que vamos a investigar allá. Yo creo que ya no hay peligro. Ya no hay gran peligro hacia donde vamos, así que no es necesario llevar el spray. De hecho, creo que estoy yendo muy cargado con la escopeta. Porque yo creo recordar que no había mucha amenaza por acá. Pero bueno, capaz que... Igualmente también por el nivel de dificultad voy así nomás. Vale, sí, se ha sido la llave. Voy así nomás porque... Por el nivel de dificultad en cada lugar encontramos munición y... Y... Este... Y curación. Así que no me sorprende. Vale, una sala. Una sala. Ostras, que me aplastan. Ok. Hay que empujar esto. Esto es un puzzle. Vamos, Cris. Rápido. Ok, ya no pudimos. A ver, hay que ir rápido. Corre, Cris. Corre que la primera vez sí me mató esta cosa. Vamos. Rapidín, rapidín, rapidín. Eso. Tú puedes, Cris. Vale. Se supone que no me puedo aplastar porque tengo la estatua. Se supone. Vale. Perfecto. Ahora, esto hay que hacerlo rápido, gente. Esto hay que hacerlo rápido porque si no vamos a acabar como yo en la primera vez. Bueno, no fue la primera vez, sino que... O sea, calculé mal. Me arriesgué bastante. Sí. De hecho, me había enojado bastante este puzzle y me arriesgué. Y... Intenté seguir y seguir. Y no me alcanzó el tiempo para correr. Y me aplastó esta cosa. Perfecto. Lo hicimos. A la primera. Muy bien. Por si acaso, todavía tengo la nariz un poco tapada. Perfecto. Aquí tenemos... Una granada cegadora. Y tenemos un hueco. No puedo ver dentro a través de él. Bajar. Claro, bajemos. Perfecto. Una especie de túnel o pasadizo secreto. Aquí tenemos un libro. Que fue buena idea. Haber... Haber traído... Haber dejado hueco en el inventario. Vale. Este libro se lo usa en algún lado. ¿Qué dice? Último... Último libro. Volumen 1. Veamos si es que dice algo adentro. Mira, encontramos... No sé. Algo. La medalla del águila. ¿Vale? Perfecto, gente. No sé para qué querremos la medalla del águila. Pero bueno. No puedo salir. Trato... Tengo que tratar lo posible. Tengo que encontrar una manera de escapar. Pero solamente... Pero solamente lo único que consigo es seguir atrapado. Todo el mundo del laboratorio con... Con la... Con la... Con... Con los grandes tubos de no sé qué. Con la... ¿Qué hago yo? Al principio yo no quería creer... En mis ojos. Pero... Esa... Esa familia... No sé qué. Fue como reflexionar. Un nombre vino a mi mente. Jessica. Vale. ¿Os acordáis que... Ha habido una historia secundaria... De un tipo llamado Trevor... Su esposa Jessica... Y su hija Lisa. Pues bueno. Aquí al parecer nos está relatando un poco. Yo traduzco lo que puedo. No quiero creer... En ello... En ello de la misma... No sé qué. No. No puedo dejar... No puedo quedarme aquí... Aquí atrapado. Tengo que... Tengo que dejar este agujero. No tengo nada... Nada para comer o beber... En estos días. No he tenido nada para comer o beber en estos días. Siento como si me estuviera volviendo loco. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo... Tengo que morir así? Tío observado y designado para esta... Para esta no sé qué de la mansión. Yo debería saber... Yo debería... Ah, ya. Yo fui diseñado... Yo estuve encargado para diseñar esta mansión. Para construir esta mansión. Yo más que nadie debería saber... Debería saber cómo escapar de aquí. Fue un oscuro y no sé qué... No sé cuánto... Túnel. No sé. Un oscuro túnel. Y ahora... Me llega al final. Pero... Siempre... En la oscuridad algo... Puedo ver algo. ¿Vale? No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, igualmente creo que no tenía mucha importancia. Así que dice que aquí hay un botón. Presionamos el botón. Claro, Cris. Presionémosle. Vemos a... Vemos a dónde nos lleva. A lo mejor nos lleva a Narnia. Por cierto, gente. Hablando de Narnia, yo no me he visto Narnia. ¿Sí? Muchos de vosotros me podéis tirar piedras o lo que sea. Pero yo no sé nada. Nada de Narnia. No debería hablar de Narnia. Si no me he visto Narnia. Pero creo que hay un video... Ostras. Hola, amiga. ¡Ostras! Hijo de madre. Cayó muy cerca, amigo. Muérete. 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 Me acaba de envenenar, creo. Muérete. Vale. Ya. Estoy envenenado. No, no estoy envenenado. Eso es bueno. No debería hablar de Narnia. Si no me he visto Narnia, gente. Pero... Por decir alguna cosa. Muy bien. Lo bueno es que está loca. No me... Vale. Por ahí hay otra. No me envenenó mucho. Muérete. ¿Aquí hay algo, por si acaso? No. Hay pequeños insectos en el suelo. Vale. Hace tiempo que no las veo, amigas. Por acá tiene que haber otra. Bueno, no hay ninguna otra. Perfecto. Vemos que hay aquí. Espérate. Dice, dentro de las cajas, de las cajas muertas, está no sé qué. Está, parece que dice que hay no sé qué cosa de la araña, creo. Gente, nos están dando muchas balas. Si veis, por eso es que ya no me está gustando este nivel de dificultad. Nos están dando demasiadas. Vale. Tenemos mapa. Ya, mapa de la mansión. Vale, estamos en la planta baja, en el sótano, que esto nos lleva a la cocina. ¿Os acordáis que estuvimos en la cocina en su día? Pues bueno. Vamos a ir a la cocina. Mira, qué asco a las benditas arañas. Muérete. Vale, no se mueren las arañas. Muérete. Llámate a las arañas grandes. Qué asco las estoy matando. Cuidado que esta bota cosas. Vale. Yo recuerdo que acá había otra araña. No, ya no hay más arañas. Entonces, si veis que, si creo que había otra tercera araña es porque la quitaron por el nivel de dificultad. Me estoy arrepintiendo, gente. Me estoy arrepintiendo mucho. Arrepintiendo de no haber puesto en modo difícil. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Hola. Buenas. Vale, hay fanpies. Que están acá. Hola. Muérete, tío. Vale. Y ahí hay otro. Vamos, muere. Cáete. No. Rápido. Muérete, tío. Ostras, este sí que aguanta. Vale, ya. Al fin se murió. Ah, y este sí vivo. Perfecto. Le volamos la cabeza. Y nos quedamos sin balas. Justo lo que quería. ¿Qué son, no, gente? No me gustó el ruido de eso. Y no recuerdo. En este juego no recuerdo. Porque no recuerdo que haya ese ruido. Sí, no lo recuerdo. Pero bueno. Vale, tenemos una daga. Por ahí se caen las cosas. Ahora vamos a ir por acá, por el agua. Ya sabéis que no me gusta el agua porque si no nos encontramos animales acuáticos. Parece la fuente de poder del elevador. El fusil principal ha sido apagado, creo. Activamos el switch. Claro. Ahora se supone que ya podemos utilizar el elevador. ¿Qué es el elevador que está aquí en la cocina? ¿Os acordáis que en la cocina teníamos un elevador? Pues bueno. Vamos a ir ahora para allá. ¿Vale? Genial. Ya veis, recuperamos. Y mira que me dan 16. 15. En la dificultad difícil me hubieran dado 8 o 5, creo. Pero bueno. De hecho, vamos a equiparnos con la pistolita. Perfecto, la hemos expliqué. Y otra cosa que me sorprendió también del dificultad es que las arañas me aguantan un solo escopetazo. ¡Ostras, qué susto! A ver, espérate. Este sí necesita... Este sí necesita escopetazo. ¿Estás muerto? Vale. Sí, ya digamos que ya murió. Yo creo que ya no sería muy buena idea regresar por aquí, gente. Pero este no había quemado a todos los zombies de aquí abajo. De hecho, a este zombie... ¿Os acordáis que en el capítulo anterior sí quemamos al zombie de aquí, pero... Habían tres zombies. Dos tirados en el suelo y un tercero que se metió en la puerta. Y bueno, tiene sentido. Quemamos a dos, pero uno se tuvo que quedar porque el creoseno... Realmente alcanza como para dos... Tiene dos usos. Entonces, no nos hubiese alcanzado para un tercer zombie. Así que sí tiene sentido. Muy bien, gente. Seguimos aquí. Vamos. Ay, Dios, mi nariz. Me la destapó momentáneamente. El hunter me destapó momentáneamente la nariz. La fosa nasal derecha, pero no me la destapó del todo. Vale. ¿Y aquí qué hay? Genial. Hay zombies. Equípate con esto. Cuidado. Hola. ¡Ostras! No, tío. Va, vete de aquí. Genial. Tenemos muchos zombies. Ahí hay otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muérete. Ocho. Quita tus manos de aquí. Baboso. ¿Te aplastaste la cabeza, Cris? Bueno, ya está muerto. Genial. Y ahora sí estoy en peligro. Ahora sí quiero plantita. Vamos a ver acá. Genial. Aquí tenemos planta. Las combinaría, pero como no tengo hueco en el inventario. O espérate, que a lo mejor. No. Esto está al tope. La escopeta. Sí, exacto. La escopeta está al tope de vida. Vale. Tocará tomarse una por una. Ahora no entiendo por qué nos ponían una planta roja abajo. Pero igualmente no hubiera. Hubiera sido en vano porque no. De hecho, creo que ni siquiera nos lo hubiéramos. El juego no nos hubiese dejado poder consumirla. Y estaríamos ahora sí en graves problemas. ¿Cuántas balas de? Vale. Tenemos seis balas de pistola. Vamos a ver qué encontramos por acá. Vale. Aquí no hay. Perdón. Hay un estilo asiático en la pared, pero la pintura en esta, no sé qué. Vale. No entiendo. Vale. Vamos a ver acá. Genial. Ahí tenemos un insecto. Y aquí tenemos una puerta. Dice, está rota. Ay, parece que está. Vale. No, no entiendo. Pero dice que está rota. Y no se puede pasar por ahí. No. No quería ir por aquí, gente. ¿Por qué? ¿Por qué le cliqué aquí? ¿Por qué le cliqué aquí? Genial. Ahora capaz que cuando regrese arriba, el zombie, los zombies esos se van a levantar y nos van a tocar las narices. No sé, pero yo recuerdo que cuando, creo que regresábamos a esta sala y cuando regresábamos a esta sala, los benditos zombies revivían. Sí, estos reviven mucho más rápido que los anteriores. Y nos atacaban. Vale, esperemos que, bueno, al menos a uno le reventé la cabeza y eso es bueno. Esperemos que no. Esperemos que no nos toquen las narices. Vale, vamos. Por acá. Quería ver el mapa. Vale, ahí tenemos una puerta que desbloquea hacia un corredor que ya conocemos. Entonces, lo bueno y lo interesante tiene que estar aquí, dentro de esta sala. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Vale, esto nos llevamos porque esto no ocupa espacio en el inventario. Vale, aquí no hay nada. Aquí tenemos la batería que esa la podemos utilizar en la... En la... ¿No os acordáis que al principio del capítulo dije que... En el ascensor al lado de la cascada, bueno, ya por qué podemos utilizar eso. Pero antes quiero ver si es que aquí encontramos alguna otra cosilla más. Nos vamos a rellenar de balas de escopeta. Y aquí tenemos algo más también. Esto no, gente. Esto no porque... Eso es para la... Balas para la Magnum, pero ni siquiera tenemos la Magnum. ¿Sí? De hecho, la Magnum creo que se conseguía... ¿Os acordáis cuando íbamos a la casa de Lisa? Había una especie... ¿Os acordáis que había una especie de cementerio? No, no en el primer cementerio. Había un segundo cementerio en el bosque. En el bosque había una especie de cementerio. Creo que ahí se consigue la Magnum. Y para conseguir la Magnum hay que tener estos medallones. O blazones. Teníamos el blazón del viento. Tenemos esta del águila. Y yo creo que eso, sí. Me falta, me falta en otros dos, creo. Pero bueno, muy pronto hemos de volver por allá. Así que no os preocupéis. Vamos ahí. Perfecto. Desbloqueada, gente. Desbloqueada. Ahora no sé a dónde... Vale, ya sé a dónde poder ir. Cuidado que aquí había también un zombie revivido. Vale, ¿cómo llego a dónde quiero ir? Vale, es la última puerta del fondo. Vamos. ¿Hola? Hola. Ahí hay un zombie. No me engañas. Ahí hay un zombie. ¿Hola? Vale, espérate. Creo que es esta puerta. Sí, esta puerta. Pero esta puerta es por la cual debo ir. Vale, con cuidado. Perfecto. Ingresamos a esta puerta. Quiero ir al baúl. Quiero, necesito ir a dejar cosas. Hola, ¿hay alguien aquí? Aquí están los hunters. Ya me acordé. Aquí hay hunters. Creo. Y creo que esta puerta de la derecha... De hecho, obviamente la puerta que tenemos a la derecha se va a abrir con la llave. Porque ya no hay más llaves de la mansión. Así que lo cual es obvio. Vamos a ir corriendo. Sí, sí, sí. Si despertamos algún hunter o algún zombie ya... ¿Qué más da? Igualmente ya estamos a full de cosas en él. Estamos full recargados de munición de escopeta. Y bueno, gente. Hasta aquí nomás va a llegar este capítulo de hoy de Resident Evil Archives. Como pudisteis ver, nos enfrentamos a la planta 42. Cogimos la llave de la mansión, que era esta. ¿Qué más? Volvimos a la mansión. Y en la mansión ahora nos está acompañando nuestros queridísimos amigos, los hunters, que son de los bichos más complicados de todas las agarras en Evil. Abrimos una puerta. Con esta nueva llave conseguimos abrir una puerta. Conseguimos abrir una puerta. Y vamos a dejar la pistola para... Vamos a ir solamente con escopeta en el siguiente capítulo, porque ya nos está estorbando demasiado. conseguimos el medallón del águila, que creo que eso nos sirve para conseguir la magnum. Y bueno, ahora estamos aquí. Y en el próximo capítulo también conseguimos la batería, que creo que ahora lo más importante sería ir hasta allá. O tal vez no. De hecho, no, todavía no pude. Hay mucha... Primero vamos a abrir todas las puertas que abran esta llave y luego vamos a ir a dejar la batería. Así que vamos a ir muy, pero muy poquitos de cosas. Así que eso gente. Espero que os haya gustado. Nos veremos en la siguiente, chicos. Si les gustó, denle me gusta. Si les pareció interesante algo, coméntenlo. Y nos veremos en la siguiente. Así que gracias a todos chicos. Cuidaos. Nos vemos. Chao.